por qué especialista tocar merengue pues que dice que no vamos a improvisar en un minuto rapidito 23 pero me llama la vida pero me llama la vida para el ex out barrantero me llama la vida y y y pero los que quieran a barbería para el restaurante tal de él para que nadie se resienta a todos mis amigos en general en mi familia hay un refrán que dice no yo sé hay un refrán que dice las que vuelven se va a dar una vuelta por ahí pero volvió para la muerte